9 de la mañana con 17 minutos, 9 con 17 minutos, ya está con nosotros el ingeniero Carlos Tobar, el ex capacitador de la industria eléctrica y petrolera. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en las Guarmis del barrio, como amanece hoy, le hemos hecho pues traer todo el laboratorio acá a los estudios de Radio Pichincha. Bueno, muchas gracias Sofi por la invitación. La introducción que dio realmente es exactamente lo que nosotros probamos con el laboratorio. Vamos a hacer un ensayo. Si se puede acercar un poquito más al micrófono porque creo que tenemos ahí dificultades. Vamos a hacer un ensayo que para que pueda la ilustre audiencia de esta radio para ver cómo se benefician de este conocimiento. Es un tema técnico netamente, hemos traído solamente un tablero para probar la cocina de inducción de 110 voltios que estoy aquí señalando, sí por favor, y la cocina resistiva de 110 voltios. Ya, perfecto. A ver, ¿por qué estamos tocando este tema? Porque en estos días ustedes nos han reportado muchas inquietudes con respecto a conseguir un cilindro de gas. Hay dificultades porque hay especulación, le están subiendo el precio después del paro nacional, todavía pues no se ha logrado abastecer por completo las distribuidoras, tienen problemas, hay informalidad, nos mandan denuncias de que ponen el precio oficial, pero luego vas a la distribuidora y te venden en dos dólares con cincuenta como mínimo. Frente a esto decíamos, bueno, ¿qué alternativas hay? Y resulta que en el país todavía está vigente un incentivo con el cual se puede cocinar gratis con electricidad, pero hay que tener una cocina de inducción. Carlos, le hemos invitado precisamente para que nos dé algunas referencias técnicas, económicas, de seguridad, ambientales, respecto a los subsidios de los combustibles, especialmente del GLP. La paralización de 18 días produjo escasez y especulación en la venta de los cilindros de gas, como yo lo habíamos mencionado. Correctamente. Bueno, gracias distinguida Sofía por la oportunidad de dirigirnos a vuestros seguidores y también a las Guarmis, ¿no? Que a esta hora deben estar muy conectadas. Y los señores taxistas también, porque vine en el taxi y estaba escuchando el señor taxista de la cooperativa a cinco de marzo, si no me equivoco. Qué bueno, felicitaciones a los señores taxistas y a los señores de los buses que también se sirvan de este conocimiento. Bien, lo que usted dijo efectivamente es verdad. Nosotros hacemos las pruebas del laboratorio y demostramos técnicamente con las lecturas de los instrumentos de los tableros y pasamos esa información a la hoja de cálculo en Excel y sale a la final cuánto tiene que pagar al mes. Ya veremos un cuadro pequeño resumen de ese tema. Bien, ¿por qué cocina gratis? Hay un incentivo de 80 kilovatios hora a las personas que tienen el subsidio, el que tienen las cocinas de inducción. Hay que solicitarlo. Claro, cuando uno adquiere una cocina de inducción, tiene que registrar en el proyecto PEG, que se llama, en cualquier empresa eléctrica del país, y se hace acreedor a ese subsidio de 80 kilovatios por el uso de las cocinas de inducción. ¿En qué consiste? Si usted tiene, por decirle, un consumo promedio en el último año de 100 kilovatios, y con la cocina de inducción le subió a 180, entonces no paga un dólar. ¿Ya? Eso es lo importante. Pero, de acuerdo a la información del Ministerio de Energía, el promedio de consumo, le doy un dato sumamente importante, a personas llega a 35 kilovatios hora. Una familia promedio. Una familia promedio. No llegan ni siquiera a ocupar los 80 kilovatios. Y nosotros podemos demostrar con el laboratorio. Esto sí me llama la atención, ¿por qué? Porque cuando empezó la campaña de las cocinas de inducción, la gente sí se animó, pero resulta que el número de pedidos que hoy por hoy registra la Corporación Nacional de Electricidad para instalar los medidores de 220 voltios, que son los necesarios para estas cocinas, de inducción se redujo de forma drástica desde el 2017. Y resulta que las solicitudes pasaron de 120 mil durante el 2015, luego que en agosto de 2014 empezó este programa de cocción eficiente, a 20 mil 138 en el 2018 y en cantidades ínfimas en los siguientes años hasta llegar a cero durante lo que va del año. Es decir, a nadie le interesa en este momento cocinar con las cocinas a inducción, cocinar con electricidad. ¿Qué información nos puede proporcionar para asegurar la conveniencia del cambio de las cocinas de gas por las cocinas eléctricas a inducción? Bueno, le voy a dar un dato. Acérquese un poquito al micrófono. Le voy a dar un dato. Prácticamente toda la infraestructura eléctrica está repotenciada para poder abastecer la demanda de las cocinas de inducción. Se han hecho inversiones en las centrales de generación, sobre todo hidroeléctricas, también hay térmicas. Se ha hecho la repotenciación de las líneas de transmisión que en nuestro país, por ejemplo, desde Coca-Cola Sinclair hasta Guayaquil, viaja la energía eléctrica desde Coca-Cola Sinclair a Guayaquil y distribuye al sistema nacional interconectados a 500 mil voltios. Entonces, una situación realmente prácticamente está copado en los medidores a 220 voltios. O sea, en todas las empresas eléctricas ya cambiaron y no le cuesta un dólar al cliente. Es lo que le puedo comunicar. Ah, muy bien, pero claro, lo otro es que la gente tenga la intención de hacerlo, ¿no? Porque también es desconocimiento. Se habla mucho, y de hecho durante el paro nacional, se habla mucho de los subsidios, de cuánto el Estado invierte en proveer de los combustibles a la ciudadanía, a la demanda, pero no se dice mucho, por ejemplo, de que en Ecuador no se produce el GLP para abastecer la demanda. ¿Cómo están los datos ahí? Muy buena pregunta. El Ecuador apenas produce el 10% del gas licuado de petróleo y el 90% del gas que se consume se compra de afuera. O sea, prácticamente se compra todo. Y las cantidades que le voy a indicar son bastante fuertes, ¿no? Por ejemplo, el subsidio que usted me está preguntando, del año 2011 al 2020, son fuentes de Petroecuador, el Estado ha subsidado un aproximado de 7.207 millones de dólares. ¿Ya? Y nosotros hemos hecho los cálculos y en los próximos años, del 2021 al 2030, puede llegar el subsidio a 8.479 millones. Es altísimo. Cuando se reemplaza con la cocción eficiente, con la electricidad, no es que el Estado no subsidia, pero, digamos, la plata se queda aquí mismo. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos la generación. Entonces, por ejemplo, el costo de generación es alrededor de 0.34 centavos de dólar. Y hay un promedio que venden las empresas distribuidoras a 0.85, 0.90 centavos del kilovatio hora. Entonces, es importante. En cambio, cuando se trata del gas, estos miles de millones salen afuera. Yo quisiera preguntarles a la ciudadanía, ¿qué creen que se podría construir o utilizar con esos 7.000 millones? Dos centrales hidroeléctricas como Coca-Cola Sinclair. Y sobra. Las dos centrales hidroeléctricas están en un precio, en un costo de 6.400 millones de dólares. Se podría construir 187 hospitales como los de Calderón, del hospital de Calderón Docente. Entonces, son cantidades inmensas realmente. Y esto depende de la decisión de los ciudadanos hoy por hoy. Porque, bueno, hemos visto que esto del subsidio, primero se había anunciado a enero de 2021, que hasta fin de año se iba a dar, luego se registró otra ampliación. Es decir, pues, está vigente en este momento. Pero sí se hizo una campaña para meterle miedo a la ciudadanía y también hubo, pues, me imagino, legítimas demandas de que expresaban que el consumo eléctrico les arrojaba una planilla muy cara y muy difícil de pagar. ¿Esto por qué se pudo haber originado? Eso no es verdad, le digo la verdad, Sofía. Aquí le puedo dar datos, por ejemplo, mire, la cocina de inducción de 110 voltios como la que tenemos aquí, para hervir un litro de agua que hacemos los ensayos de laboratorio, que llegue a 80 grados centígrados, consume 31.75 kilovatios hora al mes. Eso en dólares multiplicado por la tarifa de 0.85 que estamos haciendo el cálculo, es 2.70 dólares. La resistiva, la de acá, de 110 voltios, bueno, consume 36.36 kilovatios hora al mes y el costo es 3.09 centavos. La cocina a gas, que es lo que nos interesa, hemos hecho los ensayos, tiene una equivalencia en la cantidad de gas que tiene un cilindro de 15 kilogramos y eso le da un consumo de 3.70 dólares. Ya. Y la cocina de inducción de 220 voltios tiene un consumo de 3.74 dólares. Prácticamente el costo no varía. Pero en este caso, cuando uno tiene el subsidio, no paga. No va a pagar nunca, imagínese, solo le estamos haciendo aquí un ensayo de laboratorio. Ya. Haciendo las pruebas de cuánto consume calentar el litro de agua, cuánto consume en una hora, cuánto consume en un mes. Y eso multiplicado por la tarifa. No sé si es que el gobierno tiene como prioridad impulsar el reemplazo de las cocinas a GLP por las cocinas de inducción, porque habíamos visto, por ejemplo, que el presidente en campaña había manifestado que iba a retirar el arancel que se ponía a las cocinas a gas para que la gente compre masivamente las cocinas a gas y lo contrario ocurriría entonces con las cocinas de inducción. Muy buena la pregunta. Nosotros hemos planteado al señor presidente de la república, Guillermo Lazo, que lidere el cambio de 3 millones de cocinas de inducción para cambiar a las cocinas de gas. Es lo que le estamos planteando oficialmente. Desde luego que hay una gerencia en el Ministerio de Energía que maneja el tema de las cocinas y la hace en él. Tiene a su cargo también la responsabilidad del manejo. ¿Qué pasaría con ese cambio de 3 millones de cocinas de inducción por las de gas que hoy la ciudadanía tiene en sus hogares? Muy buena pregunta también. Mire, a ver, por acá creo que tengo un cuadro, sí, para poder referirme al tema, ¿ya? Vea que acá nos están escribiendo, mire, dice María del Carmen, al inicio por 3 meses pagué alrededor de 60 dólares, entonces me asusté porque nadie me explicó, luego pago lo de siempre sin ningún incremento, me parece que ahí va incluido porque también vendían las cocinas y la cocina sí había que pagarla, ¿no? Ahí estaba el pago de la cocina, el pago del circuito express, ¿ya? Y hay que tomar en cuenta también, y valga la oportunidad de esa pregunta, a veces se confunden en el valor total de la planilla eléctrica, pero si nosotros tenemos que fijarnos sólo en el consumo de los kilovatios hora a mes, ¿ya? Ahora, usted me preguntó del señor presidente, ¿no? Entonces, ¿le puedo indicar qué? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto sería el ahorro, no? ¿Cuánto se podría mover la economía local? Muy buena idea, muy buena pregunta. Nosotros hemos hecho un cálculo que prácticamente pagando el subsidio al eléctrico se ahorraría una cantidad que ya le voy a indicar. En la actualidad hay 630 mil 853 cocinas de inducción instaladas en el Ecuador que reciben subsidio. Ya, el subsidio eléctrico por esas 630 mil cocinas es 22 millones 521 mil 452 dólares. Ya, ahora bien, respecto al tema de gas. Si esas cocinas fueran a gas serían... Perfecto. ¿Cuánto sería? 181 millones de dólares. 181 millones 685 mil 664 dólares. O sea, la gente que tiene cocina e inducción sí le ahorra al país también los recursos. Por acá nos dice alguien, porque dice, a mí me están cobrando mucho por mi parrilla eléctrica. Eso es diferente a la cocina e inducción, me imagino, ¿no? Bueno, me imagino que se refiere al tema de este electrodoméstico que se llama resistivo. También hay que tomar en cuenta un aspecto fundamental, que es el tiempo de uso. ¿Ya? Ahora, no sé si es que podríamos hacer la prueba para poder... Claro, sí, sí, hagámoslo para finalizar también, porque el tiempo se nos va tan rápido... Correcto. ...y podemos hacer esta prueba antes de irnos a la pausita, por favor. Perfecto. Verá, vamos a hacer una prueba muy interesante. Voy a prender la cocina de inducción. A ver, y se prende facilito, es un botón. Sí, es un botón. Aquí tiene, mire, observe, aquí tenemos el voltaje que viene de la empresa eléctrica Quito. Y aquí, como usted puede ver, ya hay una circulación de corriente. Eso es lo que está consumiendo la cocina de inducción en este momento. Esta es la de 110 voltios. Esta es la de 110 voltios. Ahora, esta cocina de 110 voltios está alrededor con la potencia 12. Mire, por favor, aquí, Sofí, estamos hablando de 9.5 amperios. Ya. Ya. Ya les explicaré, Luis. Voy a subirle un poco la potencia a 14. Observe que subió. Entonces, hay mayor consumo. Ahí tenemos como 10 amperios. Pero, ¿es más rápido cocinar en las cocinas de inducción? Es el... La cocina a gas se demora más del doble. Ajá. Nos ahorramos tiempo también, que el tiempo también cuesta. Tiempo y dinero. Nosotros hemos hecho un cálculo de que la cocina de... Usando la cocina de inducción, El país ahorraría 4 millones de dólares diarios. ¿Por qué? Porque se ahorra... Estamos calculando una hora de ahorro por cocina. Yo soy bien impaciente. Yo quiero que se cocine rápido. Necesito una cocina inducción. Por eso necesita la de inducción. Sí, sí. La verdad que sí. Pero el otro tema que a mí también me preocupa muchísimo es el tema de la seguridad. Porque he escuchado, como periodista, he cubierto también desgracias que se han producido por las explosiones de cilindros de gas. Y esto, por supuesto, no se los desea jamás a ninguna persona. Y ojalá no ocurriera nunca más. Pero estamos con ese riesgo porque el cilindro de gas está en la casa. Claro, me gustaría topar ese tema y referirme a lo que dice, por ejemplo, la Secretaría de Gestión de Riesgos. ¿Ya? La Secretaría de Gestión de Riesgos, que es la encargada de velar por los temas de... De seguridad y gestionar los riesgos. Sí. ¿Qué es lo que dice? Dice, mire, los tanques de gas asesinos silenciosos. Eso no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo la Secretaría de Gestión de Riesgos. Pueden ingresar a la página web de la Secretaría de Gestión. Y pregunta, ¿dejarías de entrar a un asesino a tu hogar? Dice una pregunta sencilla y fácil de responder. Y dice, no. No, pues, ¿quién dejaría entrar a un asesino así si uno sabe que es un asesino a su hogar? Nadie. Correcto. Pero es verdad, está ahí el cilindro de gas, uno está todo el tiempo nervioso, si cerraste la hornilla, cuando te vas de viaje, revisar si el cilindro se queda bien, o sea, es una preocupación latente, ¿no? Pero entiendo, no sé, que nos ha costado hacer esa transición, que además es una transición que va hacia las tendencias del mundo en la ecología, porque también el medio ambiente se perjudica mucho por la producción del gas. Buena pregunta también el tema ecológico. Y para finalizar, dice, no pondría en riesgo la vida de mi familia, pero la realidad es otra. En la actualidad, la mayoría de los ecuatorianos han dejado que un asesino silencioso con una bomba de tiempo habite entre ellos. Hablamos de los tanques de gas licuado de petróleo GLP. ¿Qué le parece, Sofie, lo que dice la Secretaría de Gestión de Riesos? No, no, es terrible. Es terrible. Es así, es así. La gran mayoría de personas, y sobre todo las personas con menos ingresos económicos, tienen una cocina a inducción, tienen pocas condiciones de seguridad también en sus viviendas, y luego se generan estos accidentes. Hoy vemos que se está gestionando, por ejemplo, el gas en tienditas, que lo tienen almacenado para venderlo en tiendas, en saguanes, van en carritos llevando los cilindros por ahí alegremente, y esto también implica un riesgo súper, súper grande, don Carlos. ¿Se acuerda, por disculpe, se acuerda del incendio, la explosión que hubo en el restaurante Toronto? Por supuesto. Hace unos tres años. Por supuesto. Terrible. Muy lamentable. Ya, vamos a hacer el ensayo. Ya, por favor, que ya se nos acaba el tiempo. Observe, aquí está hirviendo, mire, por ejemplo, aquí, si es que nos enfocan, está hirviendo algo. No se nos vaya a encender el detector de humo. No, mire, voy a poner un billete de barro. Ya, a ver, póngale, póngale, agáchese un poquito porque no se le ve en cámara. Ya. Si pueden observar. Y además voy a poner unos fósforos. ¿Qué le parece? Un fósforito, a ver, póngale de una vez. ¿Y los fósforos de quién son? Le robamos a un fumador. Aquí hay sensores de humo, ¿verdad? Y ya no le vamos a devolver. Mire. No pasa nada. Si usted pone la mano, ¿se quema? Mire. No se quema. Aquí estoy poniendo la mano. No se prenden ni los fósforos. Claro. ¿Y la manzana? ¿Sí se cocina la manzana? La manzana no le pasa nada. Veamos qué le pasa a la manzana, a ver. Nada. Ya, ese es el tema de seguridad. ¿Qué le parece la seguridad? No, la seguridad es innegable lo que implica tener una cocina-inducción totalmente diferente a lo que el riesgo que es tener una cocina-inducción. Una recomendación para quienes les gusta cocinar, es con la práctica van aprendiendo las técnicas de cocina-inducción, por ejemplo, para hacer un arroz. Para que no se les queme el arroz. Bueno, a mí se me quema igual en gas. Con la inducción no se le va a cocinar, no se le va a quemar. Ah, sí. No se le va a quemar con la inducción, porque para que hierva y se suavice, le ponen la máxima potencia, que es nueve. Ya. Ya. Y luego, para que se seque, le puede bajar y le pone la potencia en dos o tres. Y no pasa nada. Y se seca y le sale hasta cocolón. Ay, qué rico, bueno. Bien. Ojalá sea así. Y la prueba de energía, ahí lo veíamos, ¿no? El consumo no supera lo que podría generar un alto valor, ¿no? Pongamos que ahorita está en la máxima potencia en catorce. Si es que estaríamos haciendo el arroz, le voy a bajar para que se seque, le voy a bajar a una potencia y observará. Y para que el detector de humo no nos genere problema. Mire, por favor, estoy en doce, estoy en diez, mire cómo va bajando. Por tanto, el consumo es menor. Observen el medidor cómo se está comportando. Ya. En el medidor hay un destello del foco LED que está indicando que está consumiendo. Le voy a bajar más y usted observe aquí el amperímetro. Sí, por favor. Ahorita está en cuatro y está en dos. Ya está. Prácticamente ahí está. ¿Se cancelaron? ¿Qué le parece? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, don Carlos, por acompañarnos el día de hoy. Creo que usted nos nos ha dado cuenta de todos los beneficios que tiene tanto en la economía del país como en la seguridad de las personas y que se podría cocinar y ahorrar el costo del cilindro de gas si uno tuviera ese subsidio. Pero ya bien vemos las cifras. A la gente le da miedo cambiarse porque ha habido una campaña de desprestigio a las cocinas de inducción. Algo irracional. Porque bueno, uno entendería que algo que le está haciendo mal al país, pues hay una campaña en contra. Pero algo que puede cambiar esa, inclusive esa inversión que hace el Estado en este subsidio, en el GLP, al subsidio eléctrico que es asumido por el propio país, pues no nos entiende cómo hubo tanta oposición. Pero bueno, así están las cosas, don Carlos. Muchas gracias. Realizar solamente el tema, le encendía la cocina resistiva. Ya. La pregunta, por la pregunta de la... El amigo de la parrilla. De la parrilla. Esto es una cocina resistiva, entonces tiene un mayor consumo, como puede observar aquí en el amperímetro. Y el peligro, pues no. Si es que pongo ahí el billete, ¿qué le pasará? Ahí sí se quema. Ahí sí se quema. Ya. Peligroso. Y en el gas, peor. Peor, claro. Ahí se acaba la plata. Espero realmente que haya servido, sí. Así es. Nosotros tenemos que hacer una pausita para volver con nuestro querido Fernando Jaramillo, que hoy nos tiene los secretos de la cúrcuma y la moringa. Y Denise también se fue el día de ayer a pacto y nos trajo algunas cosas muy interesantes desde este territorio de la provincia de Pichincha, esta parroquia rural tan bella. Volvemos.